Ahora sí, expectativa de Ramsés hoy. Bueno, realmente Ramsés vino porque Zuleyma le pidió que vinieran a hacer una regresión. Y ese es un acuerdo que hicimos, hicimos otra actividad y una actividad que yo quería que hicieramos y ella solicitó que hicieramos esa actividad. ¿Qué quiero aprender de esta experiencia para mi expectativa? Como te dijo Zuleyma en la sesión anterior, hemos tenido un vínculo consciente por más de 20 años, 23 años. En que nos acercamos y nos alejamos, hemos tenido otras parejas y yo siento una energía vinculante muy fuerte con ella. Que desde la lógica de esta encarnación no tiene sentido que sea tan atrayente porque hemos tenido la oportunidad de desligarnos y permitir que el otro siga su camino y nos lo hemos hecho. Entonces me interesa entender de dónde viene esa sensación, ese vínculo, cuál es el objetivo. O sea, yo tengo una percepción y un sentimiento. Simplemente quiero entender si lo que yo siento y percibo es lo que voy a ver, es lo que está por allá en mi subconsciente o en una conciencia pasada realmente. Quisiera entender cuál es mi vínculo o por qué razón estoy con la que fue mi exesposa que hace un año y largo, casi dos, me separé de ella. Con ella tengo un hijo que tiene 10 años y que se llama André. ¿Tienes un hijo? Sí, André. ¿La exesposa Andrea? No, no, la exesposa Otilia Sánchez. Ah, bueno. André es mi hijo. André, es André Carlos Sánchez, es mi hijo. La mamá se llama... Otilia Inés Sánchez. El mero nombre. Otilia Sánchez. El mero mero. Otilia. Entonces, en el vínculo con Suleima yo he tenido, o sea, hay unos componentes. Uno, una fuerza para estar juntos, una fuerza con una sensación pues de fuerza de que estando juntos somos una potencia más grande. Y por el otro lado, o sea, ese es el lado luminoso de la luna. En el lado oscuro está abandono y desconfianza. Un, dos, tres. Esos son dos. Ah, bueno, entonces me voy a gastar más. Entonces, yo tengo un vínculo en la parte artística que yo siento que es con el canto que está sonando esa música. Yo me identifico con ese género, con el canto, con la parte audiovisual, en la que yo percibo que tengo un mensaje que transmitir, pero tengo un bloqueo. Quiero entender que ese es el bloqueo. Tengo un bloqueo para que eso fluya. Y la última, que es la más fácil. Es que tengo, yo desde hace un tiempo tengo este vicio de respirar corto. Y quiero que esa cosa se vaya. ¿Entonces lo ponemos largo? Respira normal. Porque tomo aire por proporciones pequeñas. Listo. ¿Vas a ir al baño? Eh, pues sí. Vágame, pues. Cierra los ojos. Afloja el cuerpo, relájalo. Ya tú sabes el procedimiento, lo vamos a repetir. Primero con la hiperventilación. En la indicación que te doy de cómo respirar, no importa que yo me adelante o atrás. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones y retienes el aire mientras cuentas uno. Uno. Y luego lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire y lo retienes dos. Uno, dos, dos, tres, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire y lo retienes tres. Uno, dos, tres, y lo liberas lentamente. A la cuarta vez tomas más aire y lo retienes 4, 1, 2, 3, 4 y lo liberas lentamente A la quinta vez tomas más aire y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5 y lo liberas lentamente Ahora quiero que pienses en un momento de tu vida que te haya marcado Puede ser algo en tu niñez o un momento triste Mientras lo recuerdas yo voy a contar de 1 a 5 Al llegar a 5 tocaré tu frente y me lo dices 1 2 3 4 Estoy con mi papá y mi mamá Yo tengo pocos años 2 Creo que 2 o 3 Vivíamos en la milagrosa en una casa gigante Oscuro está el ambiente Ellos están discutiendo Y creen que yo no me doy cuenta Tienen una pelea fuerte verbal Y los gestos no verbales también son muy fuertes Es odio y rabia de un lado, del lado paterno O más bien incomprensión y del lado materno frustración Y yo siento que estoy absorbiendo la energía que ellos están liberando en esa instancia Creo que estoy sentado en una mesa o estoy en una... Soy mudo Es decir, no tengo forma de participar en la conversación Es un ambiente denso, oscuro, como rojo De las cargas energéticas que hay Y hoy me siento triste Me siento solo Vamos a liberar al niño De esa carga energética De esa carga emocional Voy a colocar una antena Y permite que por esa antena Se libere toda esa energía Yo siento que Que hay algo más Que 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 hay varias capas que estoy Es como si estuviera cerrando varias capas de mí Al estar en ese proceso Si estuviera cerrando conexiones mías Ajá Y yo creo que la tristeza está más por ese lado Que por lo que ellos están discutiendo Ajá Entonces vamos allá A esas capas Blanco No es blanco ¿En ese blanco te sientes bien? Sí Estoy acompañado Estoy acompañado Es Es armónico Es como si hubiera colores pero no los viera Ajá Más como si fueran energías de colores que no se vieran Ajá Allí sientes que entras Hago parte de Ajá Allí hago parte de Soy parte de Ajá Hay un Sentido Hay un Hay un Hay un disfrute Con propósito Hay un Y es desinteresado Es Es como Es una máquina funcionando bien Es trabajo en equipo Ajá Y no parece ser de esta De acá Pero es como si fuera sólido Y a la vez no Es decir Como si fuera un paisaje Pero no veo las formas Ajá Es diferente a lo que conocemos en la tierra Definitivamente Es distinto O es como una representación Como una proyección No, no es una proyección Violaceo Con los de violeta Hay amarillos Blanco Es el fondo grande Básicamente violeta Azul No más violeta Y es como amarillo Naranja Es como si fueran flores y mariposas juntas Y solo hubiera eso No, no, no No es una forma que yo pueda definir No es definible con Con lo que conocemos en la tierra Conozco, sí, sí señor Se siente Se siente Y se vive Es una experiencia Energética Digamos que emocional Es energética Es una armonía Paz Pertenecimiento Si es que se dice la palabra Pertenecer Encajar Y colaborar en ese proceso De lo que sea que hay que hacer Ahí que todavía no entiendo Es simplemente ser No es como un propósito específico de ser ¿Ustedes allí cómo se comunican? Nosotros Es como si yo me comunico Es como se comunica el dedo con la cabeza O sea, es parte de lo mismo Es parte de lo mismo Sí, pusiste muy bien el ejemplo La forma como se comunica el dedo con la cabeza Es algo tan intuitivo que uno no lo piensa ¿Hay comunicación? ¿Es natural? Es intuitivo, sí Es No sé si No sé dónde está la conciencia en este caso No hay rojo ¿Y qué propósito tienen ustedes allí? ¿Qué misión cumplen? Tiene que ver con felicidad Es 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 Mejor dicho Es como que el propósito es ser Y ser nos da felicidad ¿Qué hacemos? Ustedes allí no tienen emociones negativas Yo no las he sentido Estamos aprendiendo Es como Es como pintar un cuadro Y como que todos estuviéramos pintando el cuadro a la vez Y disfrutamos nuestra parte de pintar el cuadro No, eso no es Ajá Es Es Yo sé que la otra energía que está al lado mío La que veo Y la que todas tenemos que ver Y nos damos apoyo al estar juntos Ajá Al ser nosotros mismos Y la misión es ser No sé quién se beneficia Pero sí es beneficiado Ajá Y nosotros estamos beneficiados Ajá Ahora adelántate Hay mucho amor Ahora adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede Ya cambia el color Está gris Veo como truenos a lo lejos Es un gris con un trasfondo claro Como cuando empieza una tormenta Cuando va a empezar Es como si me desprendiera de eso Para ir a otra parte Ajá Como si Como si me quedara atrás No como si me quedara adelante Es como si me quedara Atrás Como si me moraran irme Y los demás hubieran ido antes ¿Y ustedes cómo terminan una existencia? Ellos están volando Lo hacen conscientemente ¿O eso les llega? Conscientemente Pero hay una señal Ustedes eligen terminar Pero hay una señal ¿Hay dolor en ese final? ¿O no? ¿Dolor emocional? ¿O angustia? ¿O temorar ese paso? Yo siento que yo sí Yo sí Yo quería estar más rato ¿Qué enseñanza dejó para ti Para tu espíritu Esa vida allí? ¿Qué enseñanza dejó para ti? Quería tomar decisiones Más rápida No atemorizarme No confort Permitirme estar fuera de la comodidad Para crecer Yo estaba cómodo Y me quedé en la comodidad ¿Y qué consejo darías Desde esa dimensión A Ramsés en la vida actual? Que florezca ¿Qué? Que florezca Que florezca Que permita Esos rayos de colores Que él vio Llegar a él Ajá Ajá Hasta cuando sea el tiempo Que los deba disfrutar Ajá Con respecto A la parte artística Que él dice Poseer ¿Me puedes decir ¿Cuál es el bloqueo? Es miedo Es miedo De dejarse llevar Por lo que O sea A Sumergirse En lo que Él percibe Tiene que ver con eso Y cómo puede Él superar Ese bloqueo No sé Ok Ahora yo lo busco Por otro lado Bueno Sigue tu proceso En esa dimensión Que la par del universo Te acompañe siempre Ahora Ve a otra vida Que tenga relación Con lo que Ramsés Quería hoy encontrar Viaja profundo En el tiempo Y el espacio Muy profundo Estoy en una playa ¿Un revites? Playa ¿Una playa? Sigue siendo muy luminoso Mucha luz Mucha luz Mujer Mujer Colores Como Como pintando Los colores Son muy parecidos A los anteriores Pero son físicos Son No Ya no es playa Ya es lodo Oscuro Brillante El Pantano De noche Pasaron caballos Por ahí Húmedo No muy frío Tú allí ¿Eres hombre o mujer? Hombre Creo No me veo Veo el pasaje Veo el suelo ¿Cómo sientes Que te llamas? ¿Qué nombre llega Ya? Sancho 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 ¿Qué nacionalidad tienes? Algo me dice que estoy en Inglaterra o Escocia Inglaterra o Escocia Pero que yo no nací ahí Estoy allá pero yo no nací allá Ok Pero nací en otro lugar Y no me he visto todavía ¿Qué edad tienes más o menos años? Veinte y algo Veinte y algo de años ¿Eres feliz? ¿Te agradece el lugar? Estoy agradecido por estar ahí No sé si me agrada ¿Te has enamorado alguna vez? Creo que estoy solo Ahora Sancho Adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede He visto mucho de colores claros Como color Tierras claros Crudos Colgados Soy delgado Soy muy trabajador Soy muy acucioso Pero Digo para Digo para Como trabajar Como para sobrevivir No es para sobrevivir Es Hago parte de No sé qué Soy un extraño Pero soy entregado A lo que estoy haciendo Digo para Y tengo enemigos Por eso ¿Qué año es en ese momento Sancho? Principio de Mil novecientos Mil ochocientos No es antes Es mil ochocientos Mil ochocientos veinte Me llegó el número a la cabeza Ok Año mil ochocientos veinte ¿Y vives en el campo o en una población? Trabajo en una población Todavía no sé dónde vivo Creo que vivo Alguien me da albergue O por mi trabajo Me da hospedaje Y me dan hospedaje Por el trabajo Creo Ahora Sancho Adelántate un poco más En esa vida A ver qué sucede Fuego Fuego Hay fuego ¿Qué se incendió Sancho? Creo que yo ¿Te quemaron? Sí Todo ha sido oscuro ¿De qué te acusaron Sancho? Todavía no sé ¿Estaba joven? Sí ¿Perdonas A quienes lo hicieron Por sus creencias fanáticas Religiosas O de brujería O lo que haya sido? Sí Yo creo que ya los personé Desde siempre Entonces ahora Sancho Adelántate Desprende Desprende tu espíritu De ese cuerpo Yo creo que Lo que Yo aprendí Lo que aprendí Era que Que lo que yo dije Por lo que dije O lo que hice en esa vida Me quemaron Por eso Ajá Y a esas personas Las perdoné Pero el miedo De decir lo que quería No Porque me da miedo Que me quemen Ajá Y me da miedo Que quemen Los que están conmigo Ajá Sancho Sancho Ese ciclo Ya no hay necesidad De dejarlo abierto Lo puedes cerrar Las creencias cambian Las regiones también Las épocas Ese miedo Correspondía Para esa época Pero está desfasado Para la época actual Yo era muy hábil En la época actual Ya no te queman Te tiran una bomba atómica Te contaminan con ébola Ya es distinto Entonces retiramos Ese miedo A morir quemado Sí Retirémoslo Ahora Sancho Haz un balance De esa vida Y observa Que tenía que aprender Allí tu espíritu A creer Tú tenía que aprender A creer Sí A confiar A confiar Y entender Que el perdón no existe Porque nada se perdona Porque no eres un Entonces estamos aprendiendo Ajá Desde ese punto de vista La razón Somos Estudiantes espirituales Ajá Ahora Sancho Ve a otra vida Que también esté vinculada De alguna manera Con lo que Ramsés Espera encontrar hoy Ajá Veo un muro Gris Como un Parece un castillo O algo así Es bajo Esta Es como por la tarde Es luminoso Pero no es fuerte Es una luz tenue Como si estuviera una nube encima Disipando el sol Es fresco Con tendencia Frío Arenoso Y siento que Algo de Otilia está ahí No sé qué es Encuentra que es Ella tiene Es un soldado Como un Vigilante Soy una mujer Yo soy mujer ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre aparece? Ya Arna Arna ¿Me dice la letra Yo la escribo? A-R-M-A Arna Arnat Arnat ¿Listo? Arnat Estamos el calmar Pero es gris Estoy preso Estoy presa Estoy prisionera Prisionera Sí Pero Es como si estoy prisionera Porque mi esposo Está ahí adentro Arnat ¿Tienes hijos? Sí Pero no están conmigo Ajá ¿De qué te acusan? Estoy allá Porque mi esposo Está allá Estoy prisionera Sin ser Culpable de nada Estoy Estoy siguiendo A mi esposo Que Trabaja ahí Tampoco está acusado Pero es una sociedad Machista Ajá Y No tengo Posibil Restringida Las posibilidades De hacer cualquier cosa De salir De ver a mis hijos Tengo que estar con él Tiene buena Pues Él tiene un buen rango Es como si no existiera Ajá Ahora Arnat Adelántate un poco En esa vida A ver qué sucede Él es maltrata Él es maltrata Arnat Arnat Mírala a los ojos Los ojos son el espejo Del alma Y observa si él va a estar O estuvo contigo En alguna otra vida No lo puedo ver Retrocede un poco En esa vida A un momento En el que le das los ojos Esotilia 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 O ser el vigilante Ella me había protegido Él me había protegido Vales veces Ajá Pero no me trataba Bien Bien Pero nadie sin sentido Sin norte Ok Ahora Arnat Ve a otra vida Que también tenga relación Con lo que Ramsés Esperaba encontrar hoy Prado Un prado Como una colina Con flores amarillas Muchas Un paisaje azul No Nubes bajitas Y azul Con montañas Hay agua Hay duendes Hay duendes Hay una hechicera Buena Cabello rubio Cabello rubio De mirada profunda Me la encuentro Tengo paz Tengo paz ¿Tú ahí eres hombre? Sí En este momento Soy un adolescente Creo Todavía no soy adulto Ya casi Ya casi ¿Puedes ver cómo te llamas? Rej R J Creo Como rejic Rej Dejémoslo rejic Y si después lo recuerdas Mejor lo cambiamos Ajá Es como un ambiente Nórdico O Sí Más o menos Pero estamos en primavera Tengo pieles gruesas Soy blanco Atlético Atlético ¿Qué año es Rejic? Mil quinientos Quince ¿Te encuentras en Europa? Sí Ahora rejic Adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede Caballos Es como una guerra Una cruzada Yo estoy montado en un caballo Lidero Tengo poder Autoridad Tengo una causa Peleo por una causa ¿Tu salud es buena? Sí Pero tengo una tristeza ¿Cuál es la causa de esa tristeza? Amor Rejic Tengo una tristeza De amor ¿Qué sucedió? Muerte ¿Murió tu prometida? ¿O moriste tú? Murió Creo que era mi esposa Murió mi esposa ¿La amabas? Sí Mucho Mírala a los ojos Encuentra algún momento en el que lo puedas hacer Retrocede Ya la vi Ahora sí, observa si ella va a estar en alguna otra vida contigo Es su ley Y es mona Y es mona Natural Natural Y es bruja o algo así Había mucha armonía entre nosotros Teníamos hijos Teníamos hijos Chicos Deja que tu alma se desahogue Permite que tu alma llore y libere esa carga emocional que tienes retenida hace tanto tiempo No quedé con los niños No quedé con los niños ¿Te los quitaron? Yo creo que murieron No los veo Tenía niños Pero no los veo No Me fui a la guerra a olvidarme de eso Creo que murieron Fui a la guerra a olvidarme de eso ¿Y lo lograste? No 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 lo logré Entonces permite que tu alma llore todo ese llanto que tienes represado Yo no le dije todo lo que la quería No le dije todo lo que le quería No la dije Todo Lo Que Me hubiera gustado estar más tiempo con ella Mucho más Me hubiera gustado Mi espíritu estaba libre Cuando estaba con ella Y yo sentía que le daba también paz a ella Que estábamos bien Pero por ser brujas la matarla Y yo no lo pude defender Estaba impotente y se me acomodí Fui cobarde Y las piedras frías En su tumba Está haciendo viento Yo sé que ella Siento que me perdonó Pero yo no me perdoné ¿Y qué sucede ahí en la guerra? ¿Mueres? Sí, en la guerra muero ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sin ganas Estoy sin ganas en esa vida Me da lo mismo Peleo para que me maten Peleo para que me maten Uno de mis hijos Creo que es André Los niños son muy felices los dos Creo que son dos Son rubios Una de mis hijos Es André En la vida actual Sí Son niños risueños Alegres La mamá también Vivíamos en una casa de piedras En la montaña Con chimenea Vivíamos bien Bien Armónicamente Y abundantemente Y los miedos Nos llevaron Pues sí Algo de miedo De decir lo que es En fin Si la luz lo permite Haz un balance de esa vida Y dinos ¿Qué debía aprender allí tu espíritu? Mi espíritu Debió haber sido valiente Debió aprender a ser Bueno, aprendió Que debía ser valiente Y creer Tenía que aprender a ser valiente Y creer No desistir en creer Sin importar qué Creer Siempre creer ¿Lo lograste? ¿La tarea que llevabas allí? En esa vida no Bueno, ya te darán oportunidad en otra Ahora, Regic ¿Qué has encontrado respuestas? Yo supongo las que buscabas Como Ramsés ¿Consideras que todavía Tienes alguna inquietud O ya las encontraste todas? Ahora que entiendes Que tú eres un espíritu viajero Y que cada experiencia de vida Es solamente una etapa En ese viaje cósmico Este es el aeropuerto De espíritus Son muchas puertas Como una puerta gigante Con muchos personajes caminando Y en la misma dirección Como hacia el centro Como si todos desembocaran Hacia un centro común Son seres Somos como extraterrestres Como siluetas Como humanoides Caminando hacia un centro Y esas puertas Y esas puertas que son como Como las entradas Son las salidas de un estadio Del público Desembocan hacia el centro Donde hay luz Y gris Y una luz en el centro Que termina como en Es un techo Es un lugar con solo dos tonos Luz y gris Y gris somos los Como la sombra de los seres Que vamos para allá Y algunos bordes De los marcos Caminamos hacia el centro ¿Y te sientes bien Allí en ese lugar? Estoy observado Estoy analizando Qué pasa Y por qué vamos Hacia el centro Me siento bien Pero cuestiono Por qué vamos Para el centro ¿Y cuando llegan Al centro Se desvanecen O qué sucede? Estoy viendo una foto Es como si fuera una foto No había movimiento Centro Centro Es como si estuvieran Idiotizados Alienados Lígase al centro Y yo me pregunto No sé por qué Tengo que ir al centro Pero no tengo Quien preguntarle No quiero moverme De ahí Y me quiero regresar Definitivamente Definitivamente no estoy De acuerdo En ir al centro No tengo miedo Es como si Debiera regresar Y mostrarles Que también Se pueden ir Para otro lado Eso es lo que tengo Que tengo que hacer Mostrarles Que también Pueden ir A otro lado Que eso No es la única salida Eso es parte De mi Función Mostrar otros lados En armonía Tiene que ver con todo Y eso es parte De la tarea Que tienes En la vida actual Como Ramsés Si Si Ahora como Ramsés Consideras Que ya encontraste Las respuestas Que buscabas Falta una La última De la lista Ok Vamos allá A ver En qué momento Se originó El vicio De respirar Corto No hay límites De espacio Ni tiempo Encuentra La situación En la vida actual O una vida anterior Que originó eso Viendo como si estuvieran jugando en el agua Y que me estuvieran tapando la nariz Niños Somos niños Somos niños Somos niños Somos niños Y estamos metidos en el agua Y me están cerrando la nariz Con la mano Ajá Y luego respirar Lo que puedo Ajá ¿Y es en la vida actual O una vida anterior? Es en otra vida ¿Otra vida? Es en otra vida Y Si soy otro Soy un niño Estoy con niños Que están Haciendo una maldad Otros niños Y no que Ahora que ya sabes En qué momento Se originó La manía De respirar corto Ya la puedes corregir Ya la puedes sanar Esa vida Ya terminó Cierra ese ciclo Y normaliza La respiración En la vida actual De Ramsés ¿Ya lo hiciste? Si Ahora si consideras que estás preparado para regresar A disfrutar de todo ese conocimiento que te dieron Sí Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta El mar La playa Las palmeras Las gaviotas Las olas Las hechiceras que encuentres por allí Y mientras tú lo disfrutas Yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número va regresando lentamente al presente A donde estamos Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácido y profundo hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz Emocionadamente contento Positivamente alegre Uno Comienza a regresar poco a poco Te sientes ligero Livianito Flotando como si fueras un águila real Dos Sigue regresando Te sientes lleno de par De felicidad Tres Libera Retira de ti cualquier dolor o cansancio Ya no lo necesitas Fuera Cuatro Preparado Que va a despertar el hombre más feliz Del universo Más feliz que una lombriz Cinco despierta ¿Cuánto tiempo calculas que lleva en esta camisa? Como 500 años 500 minutos Está muy desagradable ¿Cómo? Por ahí ¿Qué digo yo? Una hora y media Una hora y cuarto A ver qué tal Bueno, no 47 minutos Ok ¿Y qué sensación tienes? Ay, yo me quiero ir a dormir ¿Recomiendas esta experiencia a otros terrícolas? Sí ¿Qué les dirías a esos terrícolas? Que se dejen llevar Que es una experiencia para dejarse llevar y soltar ¿Permites compartir esta experiencia con las terrícolas? Sí Les voy a dar mis datos Estamos compartiendo con ustedes nuestra experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está en los muchos vídeos que compartimos en los canales de YouTube Aurelio Mejía Y también Hipnosis y Sanaciones Y además en nuestro sitio www.aureliomejía.com Aprovecho la ocasión para invitarlos a los cursos y sesiones Que haremos este año 2020 en diferentes ciudades del mundo Comenzaremos en Bogotá del 20 al 27 de enero Luego estaremos en Las Vegas del 24 de febrero al 6 de marzo En España, Barcelona y Madrid de abril 12 al 9 de mayo En Ecuador, de julio 10 al 19 Montreal, Canadá Agosto 9 al 19 Y en Ciudad de México Octubre 13 al 23 Consulten los sitios que he dicho al comienzo Y que aparecen también en la parte de abajo de este vídeo Al hacer clic en mostrar más Los nombres de las personas de contacto Aprovechen para que se inscriban con anticipación Porque los cupos son limitados Entonces me despido hoy desde Medellín, Colombia Mañana hay de otro lugar del mundo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!